Música Observe las siguientes imágenes registradas en las cámaras de seguridad. Se ve a un sujeto que ingresó a los locales de la Galería Patagonia durante la madrugada. Música El día de hoy, siendo las 10 de la mañana, personal de caraneos concurre hasta la Galería Patagonia en calle Mexicana para verificar un procedimiento robo al llegar al lugar. Se entrevistan con una de las encargadas, la que manifiesta que al llegar a abrir el local el día de hoy el vidrio de la puerta principal se encontraba quebrado. Al ingresar y verificar el interior del local, esta se percata que individuos desconocidos habrían sustraído 50.000 pesos en efectivo. El carabinero realiza la denuncia respectiva para entregar todo lo antecedente al ministerio público. Esta asociación preocupa a los locatarios, que piden reforzar las medidas de seguridad en el recinto comercial ubicado en el sector céntrico de la ciudad de Punta Arenas. Bueno, nosotros nos enteramos hoy día en la mañana. No tengo conectado mi WhatsApp con la galería, pero nos enteramos hoy en la mañana. Terrible lo que pasó. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, pero no encuentro terrible lo que haya pasado. Falta un poco más de seguridad en la parte exterior, de rejas. Más que nada eso, falta un poco más de seguridad. Una de las afectadas conversó con ITV Noticias y nos contó su situación, en donde incluso tuvo que despachar al personal de su local durante la mañana, mientras se reparaba los daños producidos. Y veía que varias personas habían fuera ahí, pero nunca miré que era mi local que me había pasado esto. Y me dicen a las personas que están ahí, mira tu puerta, del local de al lado. Y yo llego, quedé para adentro, porque nunca pensé que me había pasado. Esta tercera vez que me pasa, que me rompen el vidrio, pero no han roto el vidrio así de la puerta, sino que entraban con piedras, y no entraban así, sino que rompían con piedras y iba. La señora Ana habla acerca de la situación y expresa que cada vez hay gente más mala en la calle. Hay gente más mala en la calle, haciendo daño, porque a mí, acá no me sacaron nada, simplemente hicieron daño para romper los otros vidrios en la calle. Entonces, me sorprende, pero como que asumo la responsabilidad de no tener rejas. La idea es que yo con lo que arriesga sí puedo, porque no tengo ninguna seguridad que en una semana más va a pasar lo mismo. ¿Y quién me daño? Soy yo la que daño, porque en ese momento no tengo nadie trabajando acá. Y tengo que seguir pagando el arriendo, porque lamentablemente no son los dueños tampoco culpables, son la gente mala que anda en la calle. Un hecho con rotura de vidrios que se vuelve a suscitar. Recordar que ayer también desconocidos ingresaron a una pizzería con un modus operandi similar.